Y como el viento Yo te digo, quiéreme Y como el viento Y como el viento Y mi destino Como río que va al mar Mira el camino Que ya nunca ha de pisar Y mi guitarra Me recuerda ese cantar Y como el viento Voy volando sobre el mar Y me detengo En la luz de tu mirar Y con la vida Sueño tu querer Y con el alma Yo te digo, quiéreme Y como el viento Voy volando sobre el mar Y me detengo En la luz de tu mirar Y con la vida Sueño tu querer Y con el alma Yo te digo, quiéreme Y con el viento Voy volando sobre el mar Y me detengo En la luz de tu mirar Y con la vida Sueño tu querer Y con el alma Y con el alma Y con el alma Y con el alma Sueño tu querer Y con el alma Sueño tu querer Y con el alma